Gracias a vosotros. Presentar a Enrique es bien difícil y bien fácil. Difícil si nos entendemos que una presentación utilizamos en el currículo. En los Estados Unidos hemos aprendido la diferencia entre un currículo y un resumen. El currículo es tan largo de Enrique que estaríamos hasta mañana oyendo todo su trascender político, su trascender profesional. Por lo tanto, voy a aplicar la lección aprendida en los Estados Unidos y me voy a limitar a su resumen que es un reto de decir en las menos palabras posibles todo lo que él representa. Y todos me debo reconocer a Noel Simón Obis, por cierto, tío de preso político, la idea de cómo lograr el resumen de Enrique. Son cuatro frases. La primera, un buen alcalde, perdón, la primera, en el tiempo, la primera, un buen parlamentario. Supo unir voluntades, supo unir discursos y llegaron a la vicepresidencia al Congreso de la República de Venezuela. Eso es tarea, para la edad que tenía, notable. Eso es mucho más que un currículo, eso es un resumen. Segundo, un buen alcalde, gobernar con la oposición del equipo que tenemos ahorita, no es fácil. Y todos lo vimos, hasta sufrió cárcel. Eso es un buen alcalde, capaz de gobernar en esa situación de estrella oposición. Tercero, un buen gobernador, todos conocemos las noticias que vienen recientemente, que ha hecho mucho más que el otro, que aparentemente tiene más mando, pero Enrique sabe mandar más. Y cuarto, un buen presidente, como usted, Enrique Caprilo de la Junta, presidente de la República. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que están hoy aquí reunidas, especialmente al alcalde, que creo que hoy se le lanzó Pedro Mena para alcalde también. Tengan cuidado por ahí, porque vi hoy indicios de querer ser alcalde o otro concejal. Bueno, un saludo con mucho afecto a todos los venezolanos que hoy están aquí reunidos. Yo voy a hacer unas palabras, voy a dar unas palabras muy cortas, un poquito contarles en qué andamos, qué es lo que estamos pensando, cuál es la visión que tenemos, sobre todo aquí además, que nos acompaña el alcalde de esta ciudad. Nosotros vinimos a Miami, a esta ciudad, por dos razones. La primera, poder conversar con los venezolanos que están en esta ciudad y desde aquí mandar un mensaje a todos los venezolanos que están en el exterior. Y la segunda, que veo allí, Alfredo, mañana vamos a un programa de televisión, un programa que se llama Cala. Cala, donde vamos a estar mañana ya, también a través de ese canal de televisión, compartiendo con toda América Latina y hablando de que lo que está planteado en Venezuela, alcalde, es una salida democrática. Nosotros en Venezuela vamos a buscar una salida democrática, una salida de paz. Estamos construyendo ese camino. Para nosotros, los venezolanos que están en el exterior, desde que yo llegué, ha sido una pregunta recurrente. Yo quiero hoy decirles a todos ustedes que la construcción de ese camino, la construcción de ese camino que tenemos que hacer todos juntos, el objetivo que tiene al final es construir miles de razones para que todos los venezolanos que se fueron, regresen a Venezuela. Yo tenía tiempo, aquí he visto algunas caras conocidas, algunos tenían ocho años, siete años, seis años. Algunos me sorprendieron, no sabían que vivieran aquí, en esta ciudad, los veo aquí, me imagino, con sorpresas. Algunos me han contado de toda su situación. He visto aquí profesionales que me decían ahora, yo estoy trabajando, soy abogado, estoy trabajando en vigilante. Yo estudié para ser, mire, para ser ingeniero, y estoy trabajando en una tienda. Bueno, cada quien, sin duda alguna, tiene una razón por la que está aquí. Y yo estoy seguro, y por eso les decía ahora, tenemos nosotros el compromiso, si algo le puedo yo decir a todos ustedes, tenemos el compromiso de que ustedes tengan nuevamente la razón para volver a Venezuela. Porque se trata de venir y buscar votos aquí en el exterior. Como lo decíamos ahora en el exterior, no se trata de buscar votos. Fuera de Venezuela tenemos un gran talento, el cambio. Aquí nosotros tenemos, mire, profesionales, yo le he comentado ahora a un abrazo que estuve en Colombia recientemente y lo que está desarrollando la industria petrolera en Colombia es un venezolano, todos venezolanos. La persona del triunfo también, Fabiola que está por allá, y también uno va y averigua en posiciones muy importantes en este país y en otros países, son venezolanos. Y cuando uno ve, bueno, ¿por qué los venezolanos se fueron de Venezuela? Algunos se fueron buscando seguridad, algunos se fueron buscando oportunidad, porque no la tuvieron, algunos se fueron por una situación política, si algo quiero yo dejar claro aquí en esta visita, porque además les quiero decir con mucho respeto, los venezolanos no nos sometemos a ningún otro país, nosotros queremos tener excelentes relaciones con Cuba, pero también queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, también queremos tener buenas relaciones con Colombia, porque las relaciones entre nuestros países, no deben estar supeditadas a la relación de un jefe de Estado con otro, son las relaciones entre los pueblos, son las relaciones entre los pueblos muy importantes, porque es que pareciera que depende de quien sea presidente en Cuba para tener una relación con el pueblo cubano, pues no, ni el que sea presidente en ningún otro país, incluyendo este país donde nosotros estamos. Ahora los venezolanos, muchos, hoy, y si algo quisiera yo dejar aquí, en esta visita, es que la Venezuela dividida la vamos a dejar atrás, esa Venezuela de confrontación, de polarización, de pelear uno contra otro, eso lo vamos a dejar atrás, y eso es lo que está pasando hoy en nuestro país, sepa lo alcalde, un país dividido no progresa, Venezuela está dividida, no solamente que está dividida, si lo hemos visto, lo he visto yo con mis propios ojos, cómo se han separado familias completas, se han quedado familias en Venezuela, otras se han ido al exterior, por una sola razón, por la política, yo creo que la política no es para eso, yo creo que la política es para servir, pero para servirle a todos, no a un grupo, a todos, y ese es el país que nosotros tenemos que construir, algunos son pesquistas, algunos han visto, bueno, durante estos tiempos, han visto, no han tenido pues alegría, pero yo les quiero dejar hoy aquí a todos, como lo dije desde que llegué, una carga totalmente positiva, si algo estamos con nosotros ahora en Venezuela, es especializado, somos optimistas, porque por primera vez en todos estos años, sépanlo todos, los que tienen más años fuera de Venezuela, por primera vez en todos estos años, tenemos una oportunidad, no una oportunidad de cambiar un presidente, no es solo cambiar un presidente, una oportunidad de abrir en Venezuela una nueva etapa, un ciclo de progreso, yo quiero ser presidente para eso, yo quiero ser presidente para que Venezuela progrese, pero progrese para todos, que les sea un país de oportunidades, que los recursos petroleros, lo convirtamos en un motor de desarrollo, que todos los recursos naturales que nosotros tenemos allá, nos permitan avanzar como país, esa no es la Venezuela que nosotros hoy tenemos, esa es la Venezuela que nosotros tenemos que cambiar, ahora para poder lograr eso, se requiere el esfuerzo, de todos, ya lo decía Pedro, aquí hay cualquier cantidad de venezolanos, que no están inscritos en el registro, todos tienen que inscribirse en el registro, lo que tenga su situación legal, ya clara, encaminada, todos tienen que inscribirse en el registro, tenemos nosotros aquí, todo lo que aquí están tiene que ser multiplicadores, aquí hay venezolanos que son apáticos, bueno, nosotros no podemos ser apáticos en esta circunstancia, en este momento, esto requiere de la participación de todos, de todos y cada uno, no se puede quedar nadie por fuera, el 31 de octubre, termina la inscripción, para el proceso de primaria, correcto, el 31 de octubre, nosotros queremos unas primarias, que participen mucha gente, unas primarias frías, no importa que estén en el exterior, la participación es importante en cualquier parte, unas primarias frías, son unas primarias que no nos interesan, nos interesan unas primarias, mucha participación, que los venezolanos que están en el exterior, participen, y hasta el 31 de octubre, para que ustedes tomen nota allí, hasta el 31 de octubre, hay chance para inscribirse, el que no se inscriba, hasta el 31 de octubre, que lo que quedan son seis días, tendrá oportunidad de hacerlo en el camino, para la elección presidencial, pero es importante que todos lo hagan, absolutamente todos, ahora bien, algunos se preguntan, empiezan las preguntas como, miren, usted cree que las elecciones se van a reconocer, usted cree que, si las, si el registro electoral, que todo, miren, si todo eso que muchas veces sabemos, o nos dicen, yo no digo que Venezuela sea un juego equilibrado, en Venezuela no hay un juego equilibrado, en nuestro país, el gobierno, utiliza los recursos del Estado, mete cadenas de radio y televisión, todo lo que usted se puede imaginar, lo utiliza, pero si nosotros no tuviéramos oportunidad de organizar, oportunidad de tener a las personas en las mesas, yo no fuera gobernador, si todo lo que uno dice, porque siempre hay, bueno, yo tengo un primo que trabaja allá adentro, yo tengo un primo militar, todo el mundo tiene un primo militar, todo el mundo tiene un primo, si siempre fuera así, como se dice muchas veces, yo no fuera gobernador, yo quiero recordarles a todos, a los que llevan más tiempo, nosotros le ganamos las elecciones, no fue a cualquiera, nosotros le ganamos las elecciones a la persona que tenía más poder político, económico después del presidente de la república, y las ganamos, y triunfamos, ahora como lo logramos, teniendo gente en las mesas de votación, participando, votando, no se logra solo, ahora lo logramos, y después otra cosa que es muy importante, que yo quiero aprovechar estando aquí, no hay caos, si ganamos las elecciones, porque a mí me impresiona que hay personas, que quieren votar por un cambio, pero a pesar de que quieren votar por un cambio, piensan que si ese cambio se da, viene un caos en Venezuela, o que va a ser ingobernable el país, y se transa, siempre esa matriz de opinión, en toda América Latina, en todos los países, uno llega a otro país y le dice, mire, Venezuela va a haber caos, y algunos presidentes dicen, bueno, pero es que en Venezuela en este momento, está garantizada la estabilidad, pues yo le digo, no va a haber caos, todo lo contrario, caos tenemos nosotros en este momento en Venezuela, ustedes lo saben, yo no vengo aquí a darle cifras, pero cada año sube la violencia, nuestro país tiene la inflación más alta del mundo, mil quinientas empresas impropiadas, complicadas durante los últimos tiempos, destrucción de empleo, de calidad, ese es el país que nosotros tenemos, y no es suficiente, y esto quiero, bueno, insistir en ello, no es suficiente reconocer el problema social, aquí se trata de tener resultados, en el ejercicio del gobierno, entonces, yo les pido por favor, a todos los que viven, fuera de nuestro país, que queremos que vuelvan, que sepan que el cambio no significa caos, aquí van a venir tiempos de mucha presión, de tratar de generar mucha zozobra a la gente, de tratar de hacer resentir a la gente, que va a perder su empleo, si votan por un proceso de cambio en Venezuela, pues todo lo contrario, si algo queremos construir es confianza, si algo quiero yo dejarlo a todos ustedes aquí, es la palabra confianza, es el camino que queremos construir, pero un camino de confianza, que la gente crea en nosotros, que la gente crea que ese cambio es posible, que la gente crea que en Venezuela, sí puede haber progreso y oportunidad, eso es lo que estamos construyendo, y después, también no solamente la gobernación de Miranda, en las elecciones parlamentarias, también hizo una demostración, en septiembre del pasado año, nosotros logramos tener más votos, de los que tuvo el partido de gobierno, nos cambiaron los circuitos electorales, pero ahí están los votos, la reflexión al final es que todo depende de lo que hagamos, todos y cada uno de nosotros, yo lo que quiero hoy, invitarlos a todos, aquí, pues bueno, estuvimos conversando, los que forman parte de Primero Justicia, aquí, que están en la ciudad, pero esto no se trata de un partido político, esto se trata de la suma de todo, y si algo tenemos nosotros que concluir, es una unidad que vaya mucho más allá, simplemente es la dirección, que la unidad sea la visión, de que todos podemos tener un espacio, para lo que nos toca por delante, eso tiene que ser la unidad, esa unidad la vamos a lograr, si todos queremos que se logre, si nos ponemos sacadillas, si nos ponemos el codazo, probablemente eso aquí no pasa, pero en Venezuela está siempre, permanentemente allí, la gente, aquí no se trata de repartirse un cargo, aquí no se trata de una alcaldía para ti, una gobernación para ti, aquí se trata de Venezuela, y esta es la gran oportunidad, esta es la oportunidad de oro, se los digo, miren, desde aquí adentro, esta es la gran oportunidad, y aquí, ¿quién es? que estamos juntados en esto, vamos a dejar, vamos a poner todo, para que logremos esa oportunidad, todo, yo espero que ustedes nos acompañen, y eso también, yo espero de verdad, de corazón, que todos los venezolanos, que añoran a Venezuela, nos ayude a construir ese camino, a construir, nos ayude a construir ese camino, nos ayude a construir ese camino, nos ayude a venir acá, y saludar a alguien, y que nadie esté aquí, por así, nadie, nadie, que no haya ningún venezolano asilado, en ninguna parte del mundo, no queremos venezolanos, no queremos venezolanos, que no haya ningún venezolano asilado, en ninguna parte del mundo, en ningún país, queremos venezolanos, que tengan el derecho, de elegir donde viven, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos presione, a irse de su país, algunos venimos de, somos nietos, de inmigrantes, algunos, pues llevamos sangre, de otros países, y yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela, que era, de otro país, que llegó a Venezuela, siempre vio a Venezuela, como su país, quería más a Venezuela, que su propio país, de origen, yo estoy seguro, que todos los venezolanos, que están en el exterior, todos, no son ni traidores, ni apátridas, quieren a Venezuela, tanto como los que estamos, allá en Venezuela, trabajando por nuestro país, y que nadie, nunca lo explica a eso, yo quiero que en Venezuela, exista un sistema judicial, que todos seamos iguales, frente a la ley, que el que cometa un error, esté tranquilo, que enfrenta la ley, no debe haber ninguna presión, política, esa es la Venezuela, que nosotros tenemos que construir, y la Venezuela, que tenemos que soñar, que nadie aquí, que ningún periodista, tenga que irse a Venezuela, porque le coartan, su libertad de expresión, que existan muchos medios, y se lo decía Alejandro Marcano, que está por ahí, está acá en los que también los temen, que en Venezuela existan medios, competencia entre los medios, que venga la digitalización, de la televisión, para que haya 70 canales, que haya emisoras de radio, que haya competencia, que haya competencia, no que el Estado pretenda controlar todo, entonces tenemos que poner la mirada ahí, y les repito, que aquí, todos tengan razones, para volver, todos, que los que hoy están, quisiera ver los días de mañana, en su condición de asinado, renuncien a su asilo, y vuelvan a Venezuela, amén, y que los que hoy gobiernan, el país, no tengan el día de mañana, estar sentados ahí, o que alguien los persiga, porque eso sí es bien importante, eso lo quiero decir a todos, y no sé, Alexis, si aquí hay algunas preguntas, que podemos responder, o algo, para darle la oportunidad, que las personas aquí también, puedan compartir, yo, pensando en lo que nos viene, yo quiero que sepan, que Venezuela no está planteada una revancha, no está planteada una revancha, no es un cambio, de un color, ni está planteado, después de un día de mañana, con un cambio de gobierno, viene una revancha, el que le deba algo al país, tendrá que rendirle cuenta, no al presidente, tendrá que rendirle cuenta, como funciona en todo el país, con un sistema judicial, que no sea corrupto, que sea independiente, que no funcione con presiones políticas, pero lo que está planteado en Venezuela, no es una revancha, lo que está planteado en Venezuela, es el encuentro de todos, si nosotros no entendemos eso, no vamos a abrir ese ciclo de cosas buenas en nuestro país, no lo vamos a abrir, y aquí hay que dejar los prejuicios, las etiquetas, todo eso que está en lo que está. Yo lo estoy haciendo en un Estado, lo estoy haciendo en un Estado, que se parece mucho a Venezuela, que es el Estado de Irán, donde el gobierno, donde el gobierno, donde el gobierno, donde el gobierno para logró, sin ningún complejo, no tengo esos complejos y esos prejuicios, porque entiendo que la tarea, va mucho más allá de eso, entonces, eso es, ese es el futuro, el camino, que tenemos por delante, juntos podemos hacer, recorrer ese camino, los venezolanos aquí, y con esto termino, vale, tanto, como lo que está en Venezuela. y en esta visita, y en esta visita, sin protocolo, yo quiero darles un mensaje aquí, a la comunidad, de Venezuela, mi compromiso es ese, se lo quiero dar claramente, mi compromiso es que todos, los que quieran regresar, puedan ser, no tengo aquí que hacer, que hacer diferencias con uno o con otro, no vamos a caer más nunca, estoy seguro, que en el tema de la descalificación, fulano estas cosas, nosotros tenemos, en nuestro país, un medio, que desde todos los venezolanos, que toda la noche, insulta, descalifica, injuria, calumnia, el futuro no hay eso, es totalmente distinto, aquí hay personas distintas de edad, aquí hay muchas personas, que tienen, a sus hijos aquí, y viven en Venezuela, pero sus hijos están aquí, y cuando uno le pregunta a sus hijos, ¿volver? no mira mamá, yo aquí tengo una oportunidad, que no tengo allá, soñemos, con que le digan a su mamá, no mamá, yo ya terminé mi edad, y Venezuela espera por mí, así que, así que bueno, yo tenía tiempo sin venir a los Estados Unidos, porque bueno, además ustedes saben, uno sale hoy, en el avión, y todo ahí se va, ahí se limpero, y tal cosa, ¿no? mire, y usted sabe, ¿quiere que le diga algo? Yo he visto muchos de esos, que dicen esas cosas, y uno ve, se mete en el Facebook, y les ve fotos con piquimados, ¿no? No sé cómo hacen, honestamente, ¿no? Y uno les ve fotos con piquimados, y entonces yo recuerdo, que yo conversaba con una persona, en una universidad, que me decía, que bueno, que el capitalismo, que no sé, que el comunismo, y todos esos dogmas, que para mí son dogmas del pasado, etiquetas, que se trata para dividir a las personas, tratar de decir, que unos son de esta forma de pensar, y otros son de la otra forma de pensar, yo le dije, nosotros creemos en el progreso, y vamos a defender el progreso, como bandera, pero yo recuerdo, que me discutía, de una cantidad de cosas, no, usted va, a hacer la, usted está construyendo, ahí un McDonnell, está construyendo una escuela, no, usted está construyendo un McDonnell, entonces yo le dije, mire, yo no tengo nada en contra de las progreso, ¿no? Después, yo lo que sí quiero, es sentir la libertad, y elegir la progreso, que yo quiera comer, pero de repente lo veo, y le digo, chicos, y esos zapatos, que tú tienes puestos, esos tienen como un rayito, así, ¿qué zapatos son esos? Nike, eso no es muy comunista, y esos brujines, que tú tienes puestos ahí, ya me ven, leves, y esa camisa, bueno, es su alcalde, para algunos, el debate en nuestro país, ese fue mi debate, mi debate es entre el atraso, o el progreso, entre tener seguridad, o no tener seguridad, entre construir un cliente, o no construir un cliente, entre construir un juego, o no tener seguridad, ese es el video, y ese va a ser el debate de Venezuela, el debate de Venezuela, lo va a ser, si usted es, de izquierda, si usted es de derecha, si usted es capitalista, si usted es socialista, es el debate del pasado, y nosotros estamos construyendo, el debate, del futuro, y el debate del futuro, tiene la energía, en otro lado, yo estoy seguro, que usted nos va a ayudar, porque aquí hay personas, que en este tiempo, que han estado fuera de Venezuela, también han aprendido, muchas cosas, de otras culturas, se han profesionalizado, han mejorado, su conocimiento, entonces, yo sé que usted, nos va a ayudar, a que en Venezuela, que estamos en el país, que nos va a ayudar, Gracias.